Gracias. Bienvenidos a la Tenerife Santander. Estamos bien enredados con su presencia y hoy aquí va a comenzar un ciclo de tres conferencias que organizan nuestros amigos y vecinos del Centro de Estudios Montañeses sobre Altamira en sus diferentes facetas. Hoy, como digo, se inicia el ciclo. Yo creo que sobre Altamira todavía hay mucho que hablar, mucho que investigar, mucho que contar, pero estoy seguro que a partir de hoy, en esta y en las dos siguientes conferencias, sabremos mucho más sobre ese patrimonio mundial de la humanidad que son las pinturas de Altamira. Yo ya sin más, voy a pasar la palabra al coordinador de esta conferencia de hoy y del ciclo y además también, como no, saludar a Francisco, el presidente del Centro de Estudios Montañeses, que nos acompaña hoy aquí. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Agradecerles a ustedes la presencia aquí y por supuesto al terreno la cordialidad con la que se te acoge nuestras solicitudes de utilizar sus instalaciones. Y, antes que se nos olvide, les agradecería que pagarán los móviles para evitar los ruidos molestos a la hora de la introducción de nuestros compañeros. También quiero aprovechar mi presencia en esta mesa y esta tarde para dejar claro una cosa que me ha llamado la atención especialmente esta mañana, en el periódico, que ha sido una carta al director del profesor contratado de la Universidad González, Bernal Rodrigo, en la cual cuentan las cosas que son todo mentiras, porque yo estaba justo a la voz suya cuando sucedió lo que ella. Habla de las malas formas que se le ha tenido la Ateneo Santander, que eso para empezar es falso per se, porque la Ateneo no se caracteriza precisamente por eso, pero es que además yo estaba a menos de 30 centímetros de la escena y ha sido precisamente el señor Riego, quien de mala manera, gritando y empujando, casi tira el pelado de la Ateneo, entró colándose a toda la cola que había, que había una numerosa cola esperando para entrar y encima se permite la gracieta de mandar una carta al periódico llena de mentiras desde la primera hasta la última palabra. Una vez dicho esto, que me lo tenía que sacarle encima, porque espero que a este señor alguien le llame al orden, porque ni la persona que estaba a la puerta ni en Ateneo se merece una actitud tan perversa, voy a empezar a hacer lo que es la presentación en sí de este ciclo. Pudiera parecer que a la vista de lo que ha sucedido a lo largo del año, el Centro Estudio Montañés se partirá en la posibilidad de seguir la estela de las intervenciones en el Ateneo, en la prensa y en otros foros, hablando de la historia, el PAC, etc., cuando realmente este ciclo nace porque en la Asamblea del Centro Estudio Montañés, celebrada el 20 de marzo, se planteó la posibilidad de retomar una vieja tradición del Centro Estudio Montañés que era hace dos años de un ciclo de conferencias con temas relacionados con la historia de Cantabria. Esta tradición se perdió porque en años que preferimos olvidar del Centro Estudio Montañés que estuvimos sometidos a una especie de exilio permanente, la situación económica no nos lo permitía y ahora que parece que estamos ya en una etapa estable desde los 18 o 21 años de Andro Valle como presidente, nos podemos permitir retomarla y que espero en los próximos años continúe. En el 20 de marzo, probablemente muchas cosas de las que luego ha pasado en el Centro Estudio Montañés no habían sucedido, entre otras, no se había estrenado la famosa película de Altamira. Por lo cual, aunque pudiera hoy entenderse este ciclo como una corrección de algunas cuestiones de la película de Altamira, no es así, es simplemente coincidencia. Y al ser un ciclo del Centro Estudio Montañés, lo lógico es que la gente que conoce temas de las que se van a hablar sea gente del Centro Estudio Montañés y así es. En la tarde de hoy va a hablar Virgilio Fernández Acebo, una persona que lleva, yo no sé cuánto, pero probablemente llevará quizá 40 años relacionado con el tema del Ecomás, con temas de investigación prehistórica y cuya firma aparece al pie de una de las publicaciones en solitario o en colaboración con otros compañeros. Nos va a dar la charla de hoy que creo que es muy interesante para conocer el ambiente previo al descubrimiento de Altamira en el mundo prehistórico, donde todavía en aquella época esta tierra no tenía nada que decir. La segunda es la del presidente del Centro, Francisco Gutiérrez, que va a hablarnos de ratir. Un personaje que yo creo, Bastardo, yo sé, no sé mucho de ello, pero Bastardo, yo sé, Francisco es la única persona que ha estudiado a ratir y nos desmitificará la imagen de lo que hace Galán que nos dio la película Altamira. Y por último, la intervención que va a hacer Ignacio Bastanedo nos va a situar lo que es la presencia del acto histórico en Cantabria en tiempos posteriores. Tengo que decir que en estos meses, como saben ustedes, parece ser que se endereza por fin la situación del Museo de Prehistoria, o al menos con la información que tenemos ahora es lo que parece, y también hace unos meses se presentó un libro de consejo fundamental para el Concentro de Prehistoria, que es, como se titula, después de Altamira, que es una publicación colectiva de numerosos estudiosos del arte prehistórico y, bueno, no prehistórico, y que yo creo que marca un hito en la investigación en estos ámbitos. Por lo tanto, aunque acabando el año empieza el ciclo, podríamos situarlo en el primer trimestre como qué es cuando nace el concepto. Sin más, les dejo en palabra a Juan Antonio González Fuentes, que presentará con interés. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo me he permitido escribir un poco más de un folio y medio para que no se me olvide nada de todo lo que quiero decir sobre Elegilio. Para mí es un verdadero honor y un placer presentarme aquí, en este Ateneo de Santander, siempre abierto generosamente a la colaboración con el Centro de Estudios Montañeses, al compañero de C, Elegilio Fernández de Pacebo, con quien comparto ya muchas horas, muchos años de relación y amistad en el mencionado Centro de Estudios Montañeses. Actualmente Elegilio forma parte de la Junta Directiva de nuestra territorial institución, 82 años de historia la contemplan, además de ser responsable de su archivo y biblioteca, donde está llevando a cabo una más que meritoria labor de organización y conservación de los ricos estudios bibliográficos del Centro de Estudios Montañeses. Su actual labor en el CEN se complementa también con el diseño de una web de marcado carácter documental y con la organización de una nueva serie editorial destinada a publicar monografías en soporte digital, serie paralela e independiente de la que el papel evita la imprescindible revista Altamira y las monografías del CEN. Pero la razón por la que esta tarde Elegilio Fernández de Pacebo tomará la palabra dentro del ciclo titulado de la periferia de Altamira es su estrechísima vinculación con el mundo de la perihistoria, la arqueología y la esclerología en nuestra región. En ese terreno Fernández de Pacebo colaboró asiguamente con el Museo de Perihistoria durante prácticamente dos décadas, desde finales de los años 60 del pasado siglo hasta muy avanzada la década de los 80. A lo largo de ese periodo temporal participó en diversas excavaciones y estudios arqueológicos con García Guinea, González Chegaray y el profesor Freeman. En ese contexto de trabajo y estudio, Virgilio visitó en numerosas ocasiones la Coba de Altamira y otras cuevas inmediatas, principalmente la Castañera, que en rigurosa interpretación geológica es una galería de la propia Coba de Altamira. Es pedólogo desde muy joven y como ya se ha subrayado la persona vinculada al Museo de Perihistoria, de su participación en prospecciones realizadas en territorio de Cantabria pueden destacarse algunos hallazgos relevantes, como por ejemplo la Coba Funeraria del Puyo, Necrópolis de la Edad del Hierro, la primera conocida a Guadalmar de la Corrisa Cantábrica, la escritura lupestres de la Coba de Tucular, primeras de arte esquemático halladas en un abrigo al aire libre en Cantabria, cuyo estudio y publicación adelantó a los primeros 80 años de 80 del siglo XX, el plantear como sofismo estereográfico el supuesto arte palotítico igual a Cantábrico, arte pospanoítico igual a Mediterráneo, permitiendo reescribir así las hipótesis originadas a partir de teorías certificantes originadas en España de los años 30 y de los años 40. Y finalmente, junto al recordado profesor Esteban Velasco, descubrió el castro de la Edad del Hierro de Castil Negro, en Peñacabarga, pendiente todavía de la segunda campaña de estudios y puestas en valor. De dos cargos de relevancia, Virgilio Fernández Acebo ha sido miembro y presidente de la Sexta de la Teorología del Seminario Sonzura de Santander, entidad muy vinculada al Museo de la Historia. Ha sido también primer presidente de la Federación Cántabro de Esperología y creador de su revista, el Hortín Cántabro de Esperología, así como las estructuras de rescate subterráneos en nuestra región. Virgilio es, además, miembro fundador de la Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterráneo, miembro del colectivo para la ampliación de estudios de arqueología prehistórica, miembro de la Asociación de Estudios Pasivos, etcétera, etcétera. Nuestro conferenciante es autor de diversos trabajos de diseño en esperología y proyectos de protección y acondicionamiento de cuevas y protección del patrimonio cultural y natural, función en la que aún se mantiene activo desde la Federación Acanto para la Defensa del Patrimonio Cultural y Cultural de Cantabria, de la que es vicepresidente. En el año 85 le fue conmigo encomendada en el Hospital Valdesilla, empresa en la que desempeñó su labor profesional, la creación del Museo Archivo de las Ciencias de la Medicina de Cantabria, ocupándose hasta su reciente jubilación de su desarrollo, de su físico y conservación de sus colecciones. De Giro es autor o coautor de una decena de libros, el último de este mismo año, 2016, titulado, antes se mencionaba este libro, se refería a él, después de Altamira, arte y grafismo post-pareolítico en Cantabria. Además, es autor de un centenar de artículos en publicaciones especializadas sobre temas relacionados con la artología, las ciencias de la Tierra, el CARS o la escenografía. Además, Virgilio Fernández Acebo ha colaborado en numerosas exposiciones sobre historiografía de las ciencias, historia industrial, antropología, esterología, escenografía, en entidades museísticas como el Museo de la Ciencia de la Salud, el Museo de la Historia de Cantabria, el Museo de las Villas Pasillas o el Museo del Sitio de Llega. Y nada más, les dejo con nuestro compañero, con mi compañero del CEN, Virgilio Fernández Acebo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señoras, señores. Voy a tratar casi, casi, de resumir, como decían mis compañeros, una vida en torno a las cuevas, de visita, de salidas de campo, de estudio, de fríos, de calor, conceptualizado y convertido en un pequeño trabajo intelectual que no deja de ser más que el asomo de lo que se espera ir avanzando sobre las cuevas seguramente en las próximas décadas y siglos. Queda mucho por hacer realmente. Tengo preparadas unas diapositivas que se van a estructurar en tres fases. Una primera referida a lo que significan las cuevas, sobre todo en la antigüedad. Una segunda que abarca prácticamente solo el siglo XIX y sintetiza lo que era el siglo XIX. Trataré de sintetizar, mejor dicho, lo que era el siglo XIX y la visión de las cuevas y su patrimonio. Y luego proyectaré unas diapositivas elaboradas por la Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterráneo hace unos años. Una muy buena, bonita exposición que estuvo recorriendo Cantabria, donde trataré también de darles una somera visión de lo que en estos momentos contienen las cuevas y que se les pide en la actualidad a su contenido. Por un lado científico, cultural, pero que también acaba convirtiéndose evidentemente en económico, turístico y de movimiento de personas para ver las cosas más interesantes que existen en Cantabria. Las cuevas constituyen simplemente las cloacas de la matriz geológica en las que se encuentran. Son oquedades abiertas por el agua, formadas principalmente en tierras calizas, en materiales calizos, y que van recogiendo unas veces arrastrados por el agua, otras por decantación de la erosión interna de las rocas, otras porque han permitido conservarse especies animales desde el terciario que han ido evolucionando internamente, otras porque han permitido conservar estos animales de mamíferos superiores y en algunos casos también inferiores, insectos y demás, y tienen un gran interés en este sentido. Las cuevas, ellas mismas, su evolución, su creación, su evolución y su colapso final son fósiles de la historia de nuestras montañas, de nuestro soporte geológico. Son elementos que, estudiadas en paralelo con las especies, y esa es una línea que está empezando a llevarse a cabo desde hace pocos años, permiten datar fenómenos, tanto biológicos como geológicos, con las nuevas técnicas de datación absoluta utilizando elementos radiactivos. En el caso de las cuevas, el principal que se utiliza en estos momentos es el método uranio-actorio, que viene ya utilizándose quizá desde hace unos 20 ó 30 años. Un elemento adicional de las cuevas que no tiene que ver con su contenido físico es la dificultad que ha puesto al ser humano para abarcar su comprensión y su conocimiento directo. Las cuevas no son habitables. La humedad relativa de las cuevas, prácticamente siempre 100% de humedad relativa, y su temperatura, que a pocos metros de la entrada, y acoge una temperatura equivalente a la media anual del sitio en el que se oradan, aquí en Cantabria estaríamos ahora mismo quizá en los 13 grados, pero 13 grados con una humedad relativa del 100% no son aptos para la vida superior, ha hecho que los seres humanos hayan tenido que imaginarse todos sus contenidos y su relación con el cosmos. Se han creado gran cantidad de leyendas a lo largo de toda la historia conocida de la humanidad, prácticamente desde el inicio de la escritura hasta la actualidad, en relación con las cuevas. Quizá sea un elemento de paisaje más interesante en este sentido. Cantabria es una región en España, en Europa y en el mundo, especialmente dotada para el estudio a través de los contenidos de las cuevas. Desde el levantamiento alpino, que generó las montañas que vemos desde Santander, a finales del terciario, desde entonces acá, en cuanto emergieron las calizas, estas que tenemos enfrente son del terciario, las de picos de Europa son paleozoicas, empezaron a horadarse las montañas debido al agua, sobre todo al anidio carbónico que contiene el agua de lluvia, y es un proceso que se ha mantenido durante miles de años, apoyado a su vez por la horadación del agua procedente de los glaciares, que han ocupado también durante muchos miles de años, desde finales del terciario, nuestras montañas. Cantabria es uno de los sitios con los glaciares más bajos de esta zona de Europa. Si no me falla la memoria, deben estar los más bajos en la zona de Miera y San Roque de Río Miera, bajan hasta el entorno, bajaban hasta el entorno de los 500 metros sobre el nivel del mar, que serían cuando en los álgidos glaciares, cuando había bajado el nivel del agua unos 100 metros, estaría en estos glaciares su lengua final a unos 600 metros aproximadamente. Eso retraía a los seres vivos a la zona costera, que como veremos un poco más adelante avanzaba, les trataré de indicar hasta donde avanzaba unos 10 kilómetros, 8 o 10 kilómetros mar adentro de la costa actual. Una razón adicional por la que Cantabria es, en cuestión de patrimonio cultural y natural en las cuevas, un sitio excepcional, es su extendido carse. Prácticamente poco menos de la tercera parte, se puede redondear perfectamente la tercera parte del paisaje de Cantabria, está generado sobre caliza en nuestras montañas y en toda la franja costera. En los últimos aproximadamente 50 años, en el último medio siglo, porque empezó a desarrollarse la exploración de cuevas de una manera sistemática y masiva por los años 50 avanzados, se han conseguido inventariar y catalogar con sus planos respectivos unas 7.000 cuevas. No es una cifra trivial. Otras 3 o 4.000 se las conoce, no están investigadas, o bien no tienen la suficiente profundidad, capacidad de exploración humana hacia el interior, porque están colapsadas por detritos emergidos del interior de la montaña. Entonces están tapadas, taponadas y no se pueden explorar, pero son cuevas, son cavidades perfectamente inventariables. En total, una decena de miles, diez mil cavidades, en estos momentos serían claramente identificables y catalogables en Cantabria como elementos de interés. Por poner algún ejemplo, habría más, pero no se catalogan porque no se han hecho estudios específicos sistemáticos. Pero yo recuerdo, por ejemplo, paseando los valles de nuestros ríos, en algunas de las fallas, de los espejos de falla que aparecen en los valles, estos farallones inmensos en la roca caliza, se ven cavidades verticales, torcas o simas, como queramos llamarle, con una matriz de roca suelta que cayó de algún viejo suelo y todo eso concrecionado y a la vista. Yo calculo, es fácil que cuando esto se estudie con una cierta finura, aparezcan también huesos de animales de la época, etcétera, etcétera. Se supone que estos elementos serían de finales del terciario aproximadamente. Es un sitio ya, son espacios muy interesantes. Bueno, y como excepción al comentario que hacía antes de que las cuevas no son espacios habitables para los animales superiores, no adaptados a ellas, los animales inferiores que viven en ellas están adaptados, por lo tanto, hay que hacer el comentario obligado de que en los álgidos glaciares, en los momentos de mayor frío, las cuevas, a pesar de todo, en los inviernos, eran los sitios, de los pocos sitios que permitían una temperatura aproximada de quizás entre 5 y 10 grados como para sostener vida temporalmente cada vez que venían las glaciaciones. No creo que los animales compitieran con el hombre en aquellos momentos y seguramente pasó lo mismo y permitieron la supervivencia de no pocas especies, sobre todo las que no competían entre sí, porque lo mismo las especies animales que las humanas, que la especie humana y la anterior ya extinguida del hombre de Neandertal, debían tener tan baja población que no competían prácticamente con nadie, había espacio para todos en aquellos momentos. En este mapa que les muestro, se ve perfectamente lo que serían las calizas, las calizas oscuras de la zona occidental corresponden a los picos de Europa, son calizas paleozoicas, y ahí, sobre todo por la altura en las zonas más elevadas, no es esperable encontrar grandes restos arqueológicos, por ejemplo, pero sí en las zonas bajas, en todo lo que sería el desfiladero de la Armida, por ejemplo. Voy a ver si acierto con esto, el desfiladero de la Armida, que estaría, pienso, más o menos por aquí, por ahí veo salir el río Deva hacia adelante, y algunas otras manchas de caliza también, por ejemplo, paleozoica, estas de aquí, que constituyen la zona de Puente Viesgo, las caldas a Puente Viesgo, y que ahí, evidentemente, sí que hay restos, porque ya están muy bajas sobre el nivel del mar, restos de primer orden de ocupación humana y paleontología animal. Lo que está en el siguiente tono, el tono este un poco oscuro, son las calizas jurásicas, donde prácticamente no hay restos porque no generan fácilmente cuevas, sí que generan alguna, pero son más salidas de ríos subterráneos que otra cosa, y finalmente están las calizas terciarias, perdón, secundarias y terciarias, que son las de color claro, y que ocupan prácticamente toda la zona baja y además el macizo de soba, el macizo de mortillano, la silla y toda la parte alta del miera y el aso. Todos los puntos que pueden ver distribuidos por el mapa corresponden a alguna cueva que tiene algún excepcional interés. Este mapa debe tener ya, calculo, lo hicimos entre Antonio Zendero, Terán y yo, puede tener 25 años, de forma que ahora mismo habría que añadir otros puntos adicionales obligados. En aquellos años, pues quizás el número de cuevas con yacimiento conocido era, podía estar en torno a los 400 o 500, y en estos momentos la carta arqueológica de Cantabria, mejor dicho, el inventario arqueológico oficial de Cantabria, debe tener 1.000 o 1.100 cuevas registradas, solo cuevas, no estamos hablando de yacimientos, cuevas con yacimiento arqueológico. Aquí se incluyen también, tanto en picos de Europa como en la zona de la Son, se incluyen grandes sistemas que aún no se ha podido ni siquiera aproximar hasta donde pueden llegar sus dimensiones, pero, para hacernos una idea, valga la referencia de los, en el alto de la SIA, unos 120 kilómetros, en el alto de Porracolina, en el alto de Porracolina, no, en el alto del Tejuelo, que está al lado de Porracolina, 130 kilómetros, en Mortillano, que está encima de Ramales, encima de Ruesga, otros 140 kilómetros, son una barbaridad de kilometraje porque la gente, antes de llegar al fondo y seguir explorando, tienen que hacer una acampada intermedia, dormir y seguir la exploración, y a veces a sí mismo para salir, de forma que, bueno, pues nos darán nuevas sorpresas y seguirán manteniendo ese espíritu de aventura y exploración que nos ha caracterizado a todos en nuestros tiempos jóvenes. Así que eso esperamos que, en el futuro, siga saliendo en la prensa nuevos hallazgos, nuevas cotas. Hoy por hoy, estos tres sistemas, estas tres cavidades, son las tres mayores cavidades de España. Antes era Ojo Guareña, y en estos momentos son estas tres, y creo que la cuarta Ojo Guareña. No me voy a extender porque luego tendremos algunos minutos, si el tiempo permite, para cualquier explicación adicional o algún comentario. Bueno, este es el otro aspecto patrimonial de las cuevas, no material, y que merece la pena, para mí, merece la pena comentar, en un grado superior al del patrimonio puramente material. Las cuevas son espacios de comunicación hacia el mundo subterráneo, y así nos lo ha transmitido la literatura clásica. Y en el mundo subterráneo habitaban los dioses, sus dioses y los muertos. Todavía no se cultiva aquí en Cantabria, excesivamente, el recordatorio del mundo clásico, pero yo calculo que muchos de los restos del calcolítico, del bronce, que eran épocas en que enterraban a los muertos, los enterraban, los inhumaban dentro de las cuevas, en una época, tengan que ver con toda esta mitología clásica griega y romana que nos ha llegado en la literatura, aunque aquí no se escribiese todavía, en toda Mesopotamia, en varias culturas potentes de la Tierra, ya se estaba escribiendo, y podemos leer todo este mundo mítico, y entiendo que hay que recordar de vez en cuando esta sincronía de tiempos entre lo que pasa a nivel local y lo que pasaba en los imperios clásicos. Aquí en Cantabria nos han llegado unos cuantos mitos, hasta la actualidad, que con toda seguridad, hasta la actualidad, es hasta el mundo tradicional actual, es decir, toda la gente que vive en los pueblos y vive de la ganadería y que su cultura todavía conserva un elemento importante, o ha conservado hasta hace pocos años un elemento importante de transmisión oral, han ido transmitiendo generación a generación expresiones, historias y recuerdos y personajes que con todas luces vienen transmitidos de hace tres, cuatro mil años, dos mil años garantizados. Dos mil años es el tiempo que ha llevado al latín a evolucionar al castellano. Se conoce, se conoce, que en la antigüedad, las sociedades tenían unas personas con capacidades especializadas, con capacidades para intercomunicarse con los dioses y con los espíritus y transmitir a sus sociedades los mensajes o recibir de las sociedades peticiones o quejas. Se conoce, por ejemplo, en las culturas del hierro y algunas de ellas ya en tiempos históricos, recogido por historiadores, que los druidas, por ejemplo, eran personajes con estas funciones y con una gran aproximación de roles, papeles y apreciación a lo que serían después los ermitaños cristianos en el bajo imperio y en la época medieval. En realidad, las culturas en esa época eran muy inerciales y unos pocos cientos de años no suponían un cambio sustancial. De hecho, el cristianismo no deja de ser más que una religión sincrética que recogió todas las costumbres, leyes, todas las herencias de todas las culturas en las que se asentaba. De hecho, el cristianismo es o ha sido y sigue siendo, claro, muy diverso. No es lo mismo el catolicismo que el resto de las religiones, por ejemplo, del mundo anglosajón que se han extendido también en otras áreas del planeta. La última nota que tengo en esta diapositiva no hace más que recordar que tanto en Oriente Próximo como en toda Europa abundan los cementerios cristianos y los eremitorios. Algunos de ellos, algunos de ellos, nos ha parecido a mucha gente, lo que pasa es que es muy difícil de investigar porque en general son sitios revaciados, reacomodados a distintas épocas de la historia, etcétera, etcétera. Parece que tienen origen en tiempos prehistóricos, al decir, tiempos prehistóricos es algo más, a nivel local, algo más de dos mil años. El sentido profundo de las cuevas, después de lo comentado, pues podría resumirse que por un lado son vías de acceso por el que pueden emerger los espíritus del submundo, del infierno. Bueno, el infierno, creo que todos ustedes sepan, pero lo voy a recordar por si a alguien le queda lejano, no significa más que el interior de lo de abajo, es decir, es el mundo subterráneo que pisamos. Como tales vías de salida de los posibles, por un lado difuntos, los espíritus de los muertos, por otro lado los dioses vengativos, muchos de ellos, y los muertos de la misma manera, bueno, pues han infundido un gran temor, un gran temor en la historia de la humanidad. En algunas culturas más que en otras, sin embargo, las cuevas han llegado a adquirir la simbología del sitio del conocimiento, precisamente por ese hábito de reflexionar en ella estos sabios de la antigüedad. Estábamos hablando de druidas y más adelante los monjes, los eremitas. De forma que las cuevas, eso en sitios como la China, zonas de la China, todas, y en sitios de Oriente Medio, y por aquí también, dependiendo un poco de los ambientes y algún equilibrio que aún no conocemos muy bien, hay cuevas que se las consideran benéficas contra otras que se les ha tenido y se les tiene un gran temor. Respecto a los mitos de las cuevas, hay que decir que todos estos demonios que las habitan, todos estos dioses que las habitaron, en nuestra religión los dioses desaparecieron con el monoteísmo, convirtiéndose en demonios la mayor parte de ellos, han hecho que se transformen los mitos y que todavía emerjan de vez en cuando algunos de ellos. Uno de los más frecuentes y en el que más me he fijado desde que era bastante joven, pero salía en la prensa y estaba de moda en aquellos años 60, finales o 70, la aparición de seres mitológicos, el monstruo del lago Nes, por ejemplo. Estuve recogiendo leyendas cada vez que encontraba la noticia y he podido ver que solo aquí en Cantabria, solo en Cantabria, ha salido en la prensa cuatro leyendas emergentes de monstruos del subsuelo. Todas ellas con unas características claras, como para poder llamárseles dragones. El viejo dragón, seguramente uno de los primeros dioses de la humanidad. Aquí se les llama cúlebres, en general, tienen algún otro nombre también. Y así a modo de ejemplo se me están ocurriendo el dragón de Calseca, el monstruo de Calseca, que era un monstruo con alas que salía de una cueva, echaba a volar, daba grandes gritos y tenía cabeza de vaca, era un monstruo de tierras ganaderas. No recuerdo muy bien si, creo que sí, que soltaba también fuego por la boca, creo. Otro en Matienzo, el de Orilla-Migeo, otro un poco más allá en Boto y el último cúlebre que ha aparecido, este tuvo también mucha trascendencia en la prensa, fue uno que apareció en Sopeña, al lado de Sopeña, en Caguérniga, que lo denunciaron al Seprona. El Seprona se plantó en el sitio, estudió aquello, no le pudieron encontrar, pero bueno, levantaron su informe oficial, salió en el periódico, en los dos periódicos de Cantabria, etc. Si esto se multiplica un poco por los kilómetros de la cornisa cantábrica y además se extiende, porque hay que extenderlo, estas culturas no pertenecen a un sitio, a un espacio local, es probable que en estos últimos, estoy hablando de quizás 40 años, hayan aparecido 100 cúlebres en la zona norte de España, pero seguramente, como tampoco es restrictivo de la zona norte, pues en el resto de espadas, quizás 200, 300, más que apariciones de la Virgen con toda seguridad. Bueno, tenía aquí dos leyendas muy socorridas, que las conocerán todo el mundo, una de ellas es la leyenda de la Cueva de la Virgen de Loreto, ahí en Peñacastillo, donde un italiano que estuvo estudiándola, le detuvieron y entonces, bueno, les contó a las autoridades que estaba encantada la cueva y que tenía un tesoro, que le soltasen, que él les decía dónde estaba el tesoro y demás, y aprovechó para desaparecer y escaparse. La otra fueron, creo que eran unos buhoneros, bueno, unas gentes que llegaron un día al Valle de Nansa y convencieron al pueblo de que en la cueva de Chufín, que no del Moro Chufín, como muy bien dice nuestro compañero y presidente Francisco, que lo ha escrito hace muy pocas semanas, que había un tesoro, y entonces aprovecharon la distracción del pueblo pues para coger alguna cosa por allí. Una tercera leyenda también muy bonita, aunque esto tiene todo el aspecto de ser una creación literaria, es la historia del sevillano, del sevillano que vino, volvió a Cantabria, a su tierra, y que se encontró en la Fontona de Ruente, la Fontona de Ruente es una fuente que es como un río en caudal, igual tiene mil o mil quinientos litros por segundo, en tiempos normales, que periódicamente se para, deja de manar, y las truchas, anguilas y demás peces que hay por allí se quedan al aire, los vecinos salen, les recogen y esperan a que salga otra vez el agua. Esto es irregular, igual pasa cada cuatro años que tarda diez en volver a ocurrir, y el cuento de Juan Sierra Pando dice que se encontró, el sevillano se encontró con una anjana que le explicó que si iba por allí, por la Fontona de Ruente, le daba unas monedas y secaba la fuente, con la única condición de que no tenía que decirle a nadie cómo era eso, ni avisar al resto de los vecinos. La interpretación de esta fábula, de este cuento, es que el vecino que no avisa al compañero, al vecino, se queda con todas las truchas y es el equivalente a las monedas que estaba dando la anjana al señor este. Bueno, esto es uno de los dos resúmenes prometidos que despedíamos a las cuevas antes de Altamira. Eran los espacios de comunicación con los infiernos y así debían seguir siéndolo. Bueno, llegamos a la época para nosotros la más interesante en torno al mundo de las cuevas, es cuando se abre una nueva perspectiva, es el siglo XIX. El siglo XIX que sigue al siglo de la ilustración que a su vez fue el siglo en el que emergían tímidamente todavía muchas ciencias y en una fase muy preliminar, en el siglo XIX se desarrollaron las ciencias. Las hay en estos momentos, algunas se pueden mencionar como la genética, la teoría de la relatividad y en física, etc. Hay algunos conocimientos teóricos de principios del siglo en química y luego todo lo que la tecnología ha permitido desarrollar, pero poco hay en el siglo XIX que no nos resulte en estos momentos absolutamente familiar en ciencia. Hay que recordar que Marcelino Saides Altuola y estamos hablando de la cueva de Altamira en este ciclo de conferencias descubrió Altamira en 1875. Entró un día de caza las ploreras de día o más días no recuerdo y vio que tenía cimiento vio que tenía pinturas y unos cuantos años más tarde que seguía la ciencia europea desde aquí se fue a París y allí conoció la exposición universal de 1878 eran cuatro años después de haber conocido Altamira en París conoció las publicaciones de los grandes prehistoriadores en aquellos momentos eran figuras señeras porque estas nuevas ciencias en realidad estaban provocando una gran un espíritu de innovación y una gran una gran alegría científica y estaba toda la sociedad expectante a ver que ocurría paralelamente aunque aquí en España tardó en llegar un poco más la revolución industrial todo el siglo XIX había estado en continuas guerras más que dedicado a la producción o la ciencia la ciencia era imprescindible para la alimentación de conocimiento destinado a la industria y a la tecnología de forma que se cultivaba de una manera importante había un una gran expectación histórica y una gran confianza en las ciencias lo que entonces llamaban las ciencias positivas es decir el conocimiento adquirido a través de instrumentos en los que si se podía repetir un mecanismo se llegaba a la conclusión de que era verídico es el método científico actual entre los trabajos que conoció Sautuola en París se deben mencionar los trabajos de los primeros prehistoriadores franceses Pertes Mortillet los trabajos de John Lubbock donde recogía huesos extraídos de yacimientos prehistóricos por tanto indudablemente prehistóricos con grabados muy similares a los que después vería en la cueva de Altamira y con ese bagaje ya las piezas que él había extraído en varias cuevas de la región ya las daba por definitivamente prehistóricas y que por tanto bueno pues era un incentivo para la para la investigación aparte de él Pedraja y otros investigadores prospectaban también con él eran amigos las cuevas de Cantabria justo justo al año siguiente de haber pasado por la exposición universal de París Saltuola vuelve a la cueva de Altamira es 1879 y es el momento en el que descubre las pinturas polícromas de la cueva él ya había conocido como había comentado antes algunas pinturas en el fondo pinturas negras que le parecían carbón se fueran o no pero estas otras ya las puso en relación con todo el resto y exploró la cueva y llegó a una conclusión de que inequívocamente las pinturas de Altamira eran prehistóricas esto lo reunió con los restos de con las notas del resto de cuevas que había explorado por Cantabria por la cueva de Camargo yo no recuerdo si tres o cuatro más y luego y luego siguió explorando y publicó un librito que no sé si tiene 25 páginas o de este orden muy pequeño muy bien elaborado con un lenguaje y una mentalidad clarividente que no es ni necesario llamarle científica porque era clarividente y generó la gran polémica que se mantuvo durante más de 20 años hasta que en Francia reconocieron porque habían encontrado por allí cuevas similares que el arte prehistórico lo habían hecho hombres prehistóricos perdón el arte de las cuevas era prehistórico que lo habían hecho los mismos hombres que habían depositado aquellos yacimientos que estaban a sus pies recordar el título de este librito es obligado se llama breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander y les recomiendo que lo lean en estos momentos es fácil porque lo tiene el Museo de Altamira colgado en su página web en pdf y merece la pena es un libro que se puede leer en media hora y el que quiera disfrutar de sus frases en una hora como mucho se lo recomiendo bueno y creo que merece la pena también hacer un par de comentarios en torno a las inercias que impedían reconocer que este tipo de manifestaciones humanas fueran del hombre paleolítico la iglesia católica y las iglesias protestantes tenían como un acuerdo todos sus investigadores habían puesto a sumar generaciones desde tirando de la información de la biblia desde el nacimiento o la creación de Adán mejor dicho y se llegaba a la conclusión de que el ser humano tenía cuatro mil cuatro años según unos cuatro mil quinientos según otros aproximadamente había varios cálculos y entonces cualquier información se extrajera de donde se extrajera y se emitiera de un origen del mundo que desencajara de estos cánones en los que se basaba buena parte del control social bueno pues estaba francamente no mal visto estaba prohibido y era duramente castigado como todos ustedes saben en aquellos momentos una de las grandes diatribas universitarias la generaba precisamente en España la explicación en las cátedras del evolucionismo de Derwin que supuso bueno pues colapsar la evolución de estas nuevas teorías en España unos cuantos años y además expurgar unos cuantos unos cuantos catedráticos como más veleidosos y viajeros fue el príncipe de Mónaco Alberto I quien puso las bases para que aquí en España se pudiera aceptar también la nueva postura francesa de reconocimiento del arte rupestre como arte prehistórico a partir de principios de siglo contrató primero sufragó gastos de varios investigadores franceses en Cantabria y luego contrató a investigadores locales Emilio Alcalde del Río en concreto y finalmente con los trabajos reunidos a nivel local aquí en Cantabria Altamira Castillo Codalana Siaza Salitre Hornos de la Peña se publicó su libro clásico uno de los libros que más incidentes han tenido de los mercados al arte rupestre a ver si me acuerdo tan así que ahora mismo tengo la cabeza en blanco Le Caverno de la Región Cantabrica Bueno y avanzamos un poco para tratar de ir centrando qué más hay en las cuevas qué más se puede encontrar en ellas dejado por todas las culturas a lo largo de los tiempos paleolíticos e históricos porque en realidad se mezcla todo no se ha estudiado casi nada pero todavía se conservan restos que posiblemente aunque nos parezcan obras pastoriles quizás sean obras de los habitantes antiguos puede ser de la proto historia puede ser de la prehistoria reciente o puede ser del paleolítico porque las formas constructivas son exactamente lo mismo estudiándolas no queda claro aquí tienen un pequeño listado de fenómenos por ejemplo son interesantes los lo que llaman los lugareños de las montañas los cubillos refrigeradores que son cuevas de grandes dimensiones donde por diferencia de temperatura lo que hace el efecto de tiro de las chimeneas clásicas nuestras casas o de las industrias el efecto de tiro se produce una salida de aire por una boca de la cueva en determinadas épocas del año en general en verano que es cuando hace falta cuando hace falta refrigerar los alimentos y se llegan a tener bajadas de temperatura de hasta 10 grados es un enfriamiento considerable teniendo en cuenta que en una zona alta ganadera las temperaturas bajan ya por ejemplo a 800 metros respecto a Cantabria ya serían 4 grados pues un día de 20 grados 4 de bajada de temperatura orográfica y otros 6 u 8 pues se ponen una bajada de 10 grados que sobre vamos a suponer 25 ya se quedan 15 pero si son 20 ya se quedan 10 que es una temperatura casi de casi de frigorífico moderno de conservación de lo que es el refrigerador congelador claro muchas de estas muchas de estas refrigeradoras están habilitadas con obra de cantería y muy bien estudiadas se ve que no es una improvisación la gente que las hace sabe que tiene que tener una zona de expansión al final esto trabaja por evaporación del agua saturada del agua de la humedad saturada que tiene el aire interior y dejan un espacio suficiente para que el enfriamiento tenga lugar por la cantería de algunas de ellas se ve se ve se intuye que son del siglo XIX que coincide precisamente en la en la emersión en la en la creación de una borgesía que podía permitirse el lujo de extender la ganadería tal como se extendió se compraba la leche como un bien preciadísimo y entonces esto debe tener relación con la conservación de los productos lácteos sea queso sea leche en su estado natural pero otros se les ve mucho menos elaborados no se ve que estén hechos por canteros profesionales y quizás sean más antiguos no hemos podido no hemos encontrado yo personalmente he buscado indicios y no he podido encontrar nada pero claro estos sitios han estado utilizados continuamente hasta hace tres décadas otras cuevas como todos sabemos se han utilizado para la elaboración de quesos y también deben ser antiguas son cuevas de tradición pastoril muy antigua y los quesos francamente sabrosos y muy apreciados los viajeros que venían de Europa incluso franceses pasaban por aquí y entendían que merecía la pena que hubiera merecido la pena en el siglo XIX y principios del XX haber puesto en explotación industrial a mayor nivel todos los casos de los picos de Europa por ejemplo otras utilizaciones de las cuevas son los rediles claramente montados para albergar ganado en unas ganado menor pero en otras seguramente ganado mayor vacuno bueno modernas utilidades modernas se pueden mencionar el aprovechamiento de aguas en la misma boca de la cueva porque la galería las galerías hicieran de cauce aprovechamiento de aguas para molinos para traídas de agua a lavaderos a fuentes públicas etc etc en algunos casos se conocen también utilidades de las cuevas para habitación temporal humana todos los peregrinos y todos los deambulantes desfavorecidos por la fortuna tenían en las cuevas su único refugio en los pueblos no eran muy bien vistos y sobre todo si eran volatineros y gente de mala fama como todos sabemos bueno finalmente las transformaciones religiosas para usos religiosos lo mismo lo mismo seguramente que conocemos muy bien en el cristianismo en tiempos anteriores pues algunas cuevas como antes comentaba parece haber sido utilizadas quizás quizás por sacerdotes del tipo que sean en la antigüedad para contextualizar un poco en Cantabria los estudios de las cuevas sobre todo colocar a Sautuola lo que suponía en su época la proyección de Altamir mira diremos que se conocía muy poco muy poco muy poco y que su descubrimiento fue algo totalmente novedoso aunque las cuevas ya entraban como curiosidad en esa época hay que tener en cuenta que ya había unos cuantos balnearios importantes que atraían gente de fuera y que tenían a las cuevas como un elemento de decoración y de extracción de elementos naturales y demás francamente francamente a la lectura de la obra general más próxima que es el diccionario Madoz se ve que a las cuevas se las reconoce por su fama pero la fama de las cuevas en general era mítica porque o bien tenían comunicación desde las montañas hasta la mar bien porque había caído alguien en ellas y se había arrastrado parte de su ropa es también el mecanismo por el que se suponía que comunicaban con la mar bien porque se asomaban a ellas y oían el sonido de la mar etcétera etcétera y otras por sus grandes dimensiones pues aquí podrían ser Cuyalvera por poner un ejemplo que es una cueva con 20 o 30 metros de altura impresionante como este edificio o bien por encontrarse en ellas restos antiguos que sí que cita también algunas pero sin más consideraciones hay que tener en cuenta que Pascual Madoz tenía unos tuvo unos mil personas trabajando en el diccionario que en general eran los eruditos locales y que algunos de ellos bien por porque viajaban y estaban al día de lo que se seguía en Europa bien porque eran cazadores bien por alguna otra razón habían llegado a intuir que sus cuevas las próximas que visitaban tenían yacimiento estoy recordando ahora por ejemplo la cueva de los Machucos en Arredondo es una de las que me llega a la memoria fue unos años más tarde el Madoz se publicó en 1850 y esto de Casiano el Prado en 1875 ah no perdón en 1864 casi 15 años después empieza a hacer en España un inventario de cuevas y minas importantes pero de muy poco alcance esto no era más que un apéndice en un artículo fue ya a finales de siglo los años 90 del siglo XX esto del siglo XIX cuando Pursi-Garrat ya hace un gran catálogo de cuevas y simas de España muy limitado por supuesto pero ya de un alcance considerable ya era una obra digna de tener en cuenta y en cuanto a los estudios a los estudios de interés científico el mismo año en que Sautola descubre Altamira en 1875 que se considera el primer descubrimiento científico quiero decir con visión científica aunque no lo publique todavía etcétera etcétera ese mismo año viene un investigador recorriendo el valle de Toranzo por encargo de los balnearios de puente de esto de Salceda y Ontaneda de Alceda y Ontaneda este hombre baja describiendo el valle sus materiales geológicos sus posibilidades de minería etcétera etcétera y llega a puente Viesgo donde le enseñan la cueva del castillo y hace una mención de gran interés de gran interés porque se había publicado hacía muy poco la primera descripción de la cueva de Atapuerca unos años antes y sus primeros los primeros hallazgos patrimoniales en la cueva de Atapuerca entonces dice que la cueva del castillo es una cueva de un interés quizás equiparable a los de la cueva de Atapuerca y que es una pena no poder investigarla a él y daba la explicación que estamos acostumbrados a dar casi todos los ciudadanos cada vez que no hacemos una cosa porque las autoridades no ponían dinero para pagar los costos que eso generaría y eso y se quedó ahí hasta su descubrimiento a principios del siglo XX otra cueva que merece la pena nombrar también aunque se descubrió dos años después de la publicación por Saltola de sus breves apuntes es la cueva de la Mora una cueva que está encima de la Armida y que en aquellos momentos saltó a la luz la visitaron y la comparaban con Altamira como tenía más formaciones que Altamira evidentemente pues debían estar pensando en también dar un valor adicional a esas posibilidades turísticas de la zona mil perdones bueno pues la cueva de la Mora se encuentra inmediata al balneario de la Armida con un turismo un turismo importante en la época y todavía van a una situación de despegue entonces aunque en ese momento no tuvo un gran alcance publicitario unos años después ya en los 90 tuvo lugar una gran controversia entre la prensa santanderina y estuvo en Candelero durante varios meses el autor de la mayor parte de los artículos era un hombre con una visión como de la ciencia y de la participación ciudadana más hoy le llamaríamos progresista menos tradicional y se le veía que tenía también alguna formación en ciencia y entonces proponía que todo el mundo debiera ir a visitar la cueva y además a extraer de ella lo más que pudiera para demostrar su interés científico de forma que en pocos meses la cueva de la morga se quedó sin todo aquello que pudo haber sido arrancado o cogido del suelo o escarbar una pena pero fue así esta es la mención que quería hacer sin más detalles representan bastante bastante bien lo que podría para que estudiamos lo que podría suponerse que era el progresismo de la época bueno y aquí un comentario al gran mérito de Sautola de que inmediatamente después del descubrimiento de la cueva y haciendo una valoración personal y no colectiva de su no social no colectiva del valor de la cueva para la humanidad la protegió inmediatamente poniendo una puerta es cierto también que el ayuntamiento de Santillana tuvo una ejemplar continuidad y permitió que la cueva de Altamira haya llegado hasta hoy de no haber sido así lo probable es que no hubiera quedado ni una sola pintura o ni pocas si se hubiera mantenido abierta y se hubiera promocionado antes de cerrarla por cierto acabo de leer en la prensa que estos días atrás ha aparecido en el país vasco una nueva cueva con grabados estos grabados o pinturas paleolíticos madaleniense totalmente impresionantes a ver lo querían en la prensa que he leído lo querían comparar con Altamira cosa que tenemos que aceptarles porque todo lo que se parezca a Altamira es bueno para todos yo tengo una gran curiosidad por verlo próximamente hacer énfasis que el turismo balneario y todo el coleccionismo que se generaba en la nueva burguesía de finales del XIX acabó con todo el patrimonio que había al alcance de la mano en todas las cuevas que estaban al alcance de pie en toda la provincia de Santander entonces toda Cantabria fue esquilmada en buena parte de su patrimonio menos mal que lo de los tesoros no fraguó y entonces bueno por los yacimientos la mayor parte de los yacimientos quedaron intactos comentar que el descubrimiento y la publicación de Sautuola rompió tales ataturas intelectuales en todo el mundo porque Sautuola era una persona para nada confundible con las personas cultivadoras de las nuevas ideas revolucionarias europeas entonces todas sus sus tesis de ninguna manera tenían el marchamo de lo afrancesado o cosas por el estilo y generó una apertura de miras en su entorno inmediato que es realmente meritorio sin el descubrimiento de Sautuola aunque finalmente hubieran aparecido otras cuevas tan buenas estéticamente como ella y con tanto contenido pues hubieran pasado unos cuantos unas cuantas décadas sin que la humanidad hubiéramos disfrutado de esta capacidad intelectual de entender que nuestro origen iba un poco más allá de nuestros de esos tatarabuelos de hace cuatro mil años y con todo lo que esto conlleva ya seis generaciones venimos disfrutando de la aportación de Sautuola que es a mi entender uno de los mayores lujos que se nos ha podido regalar en una tierra como esta bueno resumiendo lo que acabo de decir a las cuevas se les pedía incluso incluso tras la publicación de Sautuola como todos entendemos que siguiera siendo una puerta al infierno y no quisiera no pretendiera ir más allá que no permitiera de ninguna manera otro esquema que concebir al hombre y hablo de eso como una creación directa de Dios la entrada la entrada de España en la comunidad científica europea en estas nuevas ciencias antropológicas tuvo que llegar de Francia y tuvo que llegar en una de las épocas más duras de toda la historia de la España moderna es la época de la recién perdida entidad imperial España había dejado de ser imperio después de medio siglo de controlar el mundo y de haber tenido las fronteras más extensas y el mayor control que había habido en toda la historia de la humanidad entonces a principios del siglo XX en 1902 el mea culpa de Anseptic Cartelac el historiador este que se negaba a todas luces a aceptar la antigüedad de las cuevas de Altamira supuso la entrada de España las investigaciones francesas inglesas alemanas empezaba un mundo de relaciones internacionales y de entrada en una nueva filosofía antropológica simplificable diciendo que Sautuola devolvía a los prehistóricos les quitaba aquel apelativo de brutalidad y aquellos trajes tan toscos y les devolvía su dignidad original a la vez había matado al cancerbero al guardián del infierno y permitía al hombre entrar a las cuevas y revolver en todos sus escondrijos había cambiado el dominio de las cuevas radicalmente a partir de ese momento bueno y ahora ya digamos que en buena ley de acuerdo al título habría terminado no sé qué hora es ahora tres tres minutos a partir a partir de Sautuola y del reconocimiento del arte rupestre como arte prehistórico en las cuevas se entra ya con una visión integral para el estudio del hombre y del espacio en el que el hombre habitó como la cosa está muy ajustada voy a pasar tres o cuatro diapositivas a mitad del siglo XX hasta mitad del siglo XX habían tenido lugar la primera guerra mundial que no estaba para grandes investigaciones de hecho el gran equipo internacional de estudio del castillo se disolvió y quedó ahí un vacío ocupado por algunos investigadores locales pero sin posibilidades y luego tuvo lugar la segunda guerra mundial lo mismo no estaba para grandes historias ni investigación y a mitad de los años 50 ya en la posguerra avanzada de la segunda guerra mundial empezaron a venir a estudiar en Cantabria investigadores de la universidad de Toulouse y de Dijonco empezaron a colonizar esto personas como Mengod Pierre Rath y otros geólogos y después vinieron los espeleólogos por cierto de Pierre Rath estaba en Villacarriedo picando unas piedras del jurásico vino el dueño del prado entendiendo que le estaba o robando oro o rompiéndole la pared no se sabe muy bien y le descerrajó una perdigonada que pasó por Valdecilla y yo recuerdo haber visto su ficha de ingreso a bueno pues hacer una cura y la extracción de los perdigones cuando volvió a Cantabria que volvió con posterioridad lo contaba como una anécdota muy graciosa porque había estado hablando aquí con las personas y demás y le habían explicado la dureza de trato de los pasivos con quien le rompe las paredes en estos años 50 volvieron los franceses tuvieron relación principalmente con la oficialidad del museo de prehistoria y ahí se empezó de nuevo una trayectoria de investigación y estudio que es la que digamos ha llevado al conocimiento actual de las cuevas que es muy extenso por un lado y muy profundo por otro los franceses no solamente tenían desarrollados equipos más compenetrados que los nuestros sino que tenían más complexitud es decir tenían un equipo y además un equipo por si se mataba o se hería alguien del equipo para rescatarle equipo que venía de su casa que eran espeleólogos en activo todos ellos y a su vez desarrollaron los ingenieros franceses y un polaco desarrollaron las grandes tecnologías que redujeron de una tonelada a 100 kilos el equipamiento para hacer una gran exploración puntera de estas que hoy día tienen ya 150 kilómetros aparte de eso traían el bagaje de sus primeros investigadores geólogos y hoy día seguimos trabajando con ellos y con las vistas puestas difuso y sin grandes ambiciones en los proyectos pero sí siempre mirando este tipo de cosas paso a bueno aquí está de estas cuatro fotos la del ángulo superior izquierdo ahí están L'Oriol con un grupo de franceses de su equipo L'Oriol era un afamado espeleólogo y biólogo el que está a la derecha total es Matías Rubio una persona que fue compañero del que está a su vez a la izquierda que es Joaquín González de Chegaray y Matías Rubio fue secretario de Estado de Deportes y fue uno de los que promocionó la espeleología el nacimiento de la espeleología moderna la verdad es que y con esto termino tuvo lugar en un campamento en Ojo Guareña donde estaba Matías Rubio precisamente al que acudió Franco para saludar a los miembros de la OJA que estaban por allí y entendió que esto de las cuevas era un posible sitio estratégico muy interesante para muchas cosas así se lo dijeron sus asesores y encargó a la OJA hacer un catálogo de cuevas en España cosa que nunca llegó a completarse porque llegó el aperturismo de los años 60 luego los años 70 y luego ya pero sí que establecieron las bases para iniciar el catálogo que hoy tenemos en España muy profundo esta es la exposición hecha por la ACDPS dirigida por Belén Ignacio que está por aquí Ignacio de Visto que es muy buena de muy buena calidad para sus objetivos didácticos esto es lo que se puede estudiar se estudia y se conocen las cuevas y en esta línea se está dirigiendo cualquier estudio que se haga sobre ellas cualquiera que entre en una cueva ya mira estas cosas siento siento que ya el tiempo se ha venido encima pero se pueden ver un poco los títulos de los encabezados bueno decir que en estos momentos extraídos o inactivos los dioses de las cuevas hoy se les pide conocimiento sobre el pasado y bueno si sabemos mucho del pasado algo sacaremos para el presente y para el futuro de la humanidad y es todo muchas gracias aplausos